Hola mis amigos de Acceso Total, muchas gracias por invitarme una vez más y bueno, bienvenidos a mi cocina, Cocina Healthy. El día de hoy les voy a presentar una receta innovadora, diferente, pero especialmente para el sistema inmunológico en estos tiempos de COVID. Esta es una ensalada de frutas con quinoa, una cosa deliciosa, así que manos a la obra porque esto les va a encantar. Para esta ensalada de frutas pueden usar las frutas que ustedes quieran. Yo el día de hoy he seleccionado manzanas, peras, duraznos, granadas, banano, arándanos azules, blueberries, tengo también higos, piña, pero ustedes usen las frutas que quieran. Les voy a mostrar cómo preparar la quinoa para esta deliciosa ensalada de frutas con quinoa. Voy a utilizar media taza de esta quinoa y voy a utilizar media taza de leche de coco y media taza de agua. Esto lo vamos a mezclar y le vamos a echar un poquitico de astillas de canela, una estrellita de anís, dos clavitos de olor y me encanta echarle un poquitico de ralladura de limón y la puedan disfrutar como un delicioso postre. Bien, entonces continuamos haciendo esta deliciosa ensalada de frutas con quinoa. Entonces vamos a utilizar una taza de quinoa y le vamos a agregar todas las frutas, la manzana, la pera, le duraznos, banana, las blueberries, la piña y los higos que le da un color maravilloso y las granadas también. Y vamos a ponerle un poquitico de frescura con esta menta y vamos a empezar a mezclar toda esta deliciosa combinación. Y vamos a hacer la vinagreta o el aderezo para que esto quede todavía más rico. Entonces vamos a utilizar aquí crema de coco. Bueno, tenemos la leche de coco y vamos a usar el zumo de un limón y medio. Y vamos a mezclar. Por ahora la voy a hacer con miel para que los niños puedan aprovecharla. Entonces vamos a utilizar a una cucharada y media. Y media de miel de abeja. Entonces vamos ahorita a mezclar. A ver, probamos. ¡Mmm! Riquísimo. Y vamos a mezclar esta ensalada. Le vamos a agregar nueces, salmendras, pecanas y coco. Pueden usar también arándanos rojos, cranberries. Pueden también utilizar pasas. Todo al gusto de ustedes, pero esta ensalada es exquisita. Bueno, esta es la deliciosa ensalada de frutas con quinoa. Ideal para empoderar el sistema inmunológico. Yo espero que te guste. También te invito a que visites mis redes sociales en Instagram, Cocina Healthy. En Facebook, Cocina Healthy con Nancy. Y también visita mi página web, CocinaHealthy.com. Yo soy Nancy Victoria, coach de Salud y Nutrición. Y espero verlos muy pronto. ¡Hasta la próxima!